...un departamento. Sí, solo hay un departamento disponible. Dale, está bien. ¿Y de cuánto es la renta? Son 5 dólares por mes. Bueno, deja mejor te paso fotos del departamento. Porque la puerta tiene cadenas. Es que hace años que nadie renta este departamento. Bueno, deja, te paso fotos por dentro del departamento. Oye, una pregunta. Dime. ¿Qué es esa cosa? Una sombra. ¿Estás seguro? Sí, ¿por qué? Es que no parece una sombra. Mejor pásame más fotos del departamento. ¿Qué es esa cosa? Otra sombra. Como vergas esa cosa va a ser una sombra, esa madre parece una persona. Déjate, paso fotos de la habitación. ¿Sabes qué? Mejor déjalo así, ya no quiero el departamento. Oye, una pregunta. Dime. ¿Quién vergas hizo ese departamento maldito? Esas madres no son sombras. Ya sé por qué vergas ese departamento lleva años abandonado. Ese lugar está maldito, ¿sabes qué? Mejor déjalo así. A Dios y Dios bendiga ese lugar. ¡Onukaro! ¡Ah, que eres calvo! Oye, ya vale con la bromita, ¿no? ¡Onukaro! Hola, tío. Miradme todos. Me llamo a Argentina y estoy un payaso porque digo que la ONU está calvo. No, si aparte de calvo es subnormal y la cringe. ¡Mira! ¡Estoy harto! ¡Portugal, todo esto es tu culpa! ¿Y yo qué he hecho? Desde aquel día en el que me gritaste ONU Calvo, todos me decís que soy un calvo. Hasta los subs de Controlas España se ponen a decirle que grite ONU Calvo cuando están directo jugando al Fornite. ¿Y yo qué quieres que haga? ¿Que te compre un chupete o qué? ¡Oh, te vas a cagar! Te recuerdo que sigues sin ser un país. ¡Mira, a tomar por culo! ¿Ahora quién es calvo, eh? ¡Exacto! ¡Todos menos yo! ¡Ahora puedo decir que sois todos unos calvos! ¡En las reglas de Polandol! ¡Ponen a los Controlas! ¡No puedo tratar! No sé por qué algo me dice que se viene pelea épica entre la bola de Brasil y el niño este. ¡ONU Calvo! Vamos a buscarnos en Akinator. Selecciona el siguiente tema del juego. ¿Personaje? Bueno, ¿tu personaje es real? Sí. ¿Tu personaje es de sexo femenino? No. ¿Tu personaje es un youtuber famoso? No, no, no. No. ¿Tu personaje tiene más de 30 años? No. ¿Tu personaje es cantante? No. ¿Tu personaje te conoce? No vas a aplicar la de tu otro yo. ¿Tu personaje trabaja en el mundo del deporte? Sí. Un levantador de cucharas profesional, boludo. ¿Tu personaje utiliza ropa? No. Voy en pene. ¿Tu personaje tiene alguna placa de YouTube? ¿Tu personaje de nacionalidad argentina? No. ¿Tu personaje se le conoce por los videojuegos? Sí. ¿Tu personaje es de Free Fire? No. ¿Tu personaje vive en la casa de Fernanfloo? Vivía. ¿Tu personaje afilado por otro en un video erótico en internet? ¿Eh? ¿Tu personaje nació en Chile? No, la voy a conchetumare, boludo. ¿Tu personaje nació en Uruguay? Sí. ¿Tu personaje trabaja con niños? No. Ah, será por fe. ¿Tu personaje usa anteojos? No. ¿Qué? Vamos a buscarnos en... Si la Death Note fuera la Life Note. Amigo, ¿conseguís la Life Note? ¿Qué carajos es eso? ¿La Death Note pero de bajo presupuesto? No, amigo, hace todo lo contrario. Revive gente a diferencia de la Death Note que mata. ¿En serio? A ver, poné el nombre de mi perro Firulais. ¡Listo! Mi mamá acaba de mandarme un mensaje que la tierra del patio se está removiendo. ¡Corramos, amigo, antes de que se ahogue! ¡Es verdad, qué boludo! Voy a poner el nombre de alguien famoso. No sé, Michael Jackson. Benja, Michael Jackson revivió y mañana saca álbum con Bad Bunny, con Duki y con Paulo Londra. Se vienen temazos. Ahora voy a anotar a Stan Lee. Benja, Stan Lee revivió y mañana sale la nueva película de Marvel. El superpoderoso Poe contra Iron Man. Joder, eso es cine. Ok, amigo, llegó el momento que tanto esperaba. Voy a revivir a mi tatarabuelita. Benja, no lo hagas. Me llegó un mensaje de mi mamá. Revivió a mi tatarabuelita. Pero me acabó de decir que se quiere volver a morir, ya que se enteró que su tatarabuelita es un virgen que se disfraza de Poe. Lo siento mucho, hermano. Tranquilo, amigo, eh, porque todavía no me vio decir... ¡Nashe! Si fuera delincuente maleante, ¿cuánto ofrecen por mi búsqueda? ¿Cómo que uno? No, pues ya mejor, ¿pa' qué me busca? A ver si con lentes ya ofrecen más mínimo. No, hombre, pues sí. A ver si con esto ya me veo más maleante, a ver. Bueno, 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 ya salgo, ya salgo, ya salgo. Ya me agarré el pelo, a ver si así me veo más maleante. Bueno, muy bien, ya vamos subiendo, ya vamos subiendo. Bueno, a ver si con gorra ya me veo más maleante y ofrecen más. A ver. Ah, bueno, ya subió el precio. ¡Ya sí! Ok, yo creo que con esto ya puede subir el precio, a ver qué tan maleante me veo. Bueno, pero puede mejorar, puede mejorar. Ok, ya me puse mostacho, a ver si con esto ya me veo más maleante. Y mejora la oferta, ¿no? Ah, perfecto. No, espera, te falta la pose de maleante. Tómala ya, se fudo, se pudo. Si fuera delincuente. Protips con Jorgito. El día de hoy aprenderemos a cómo ver una película gratis en el cine. Se ha disimulado. Como nos saltamos la parte de comprar el boleto, tenemos que pasar disimuladamente sin llamar la atención del guardia. Buenos días. Buenos días. Espera, señor, ¿y su boleto? Ah, sí, aquí lo traigo. Señor, este es un billete del Monopoly. ¡Ahí nos vemos, perdedores! Infiltración. Y si la primera forma no nos funcionó, podemos infiltrarnos por los ductos de ventilación. Oh, sí, efectivamente, aquí está la sala. ¡Ya llegué! ¿Eh? ¿Y la película? ¡Ay! ¡No me chico! Improvisación. ¿Tú de nuevo? ¿Qué hacías arriba en la ventilación? No, 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 espere, yo estaba, eh... Yo estaba trabajando. ¿Cómo que trabajando? Yo soy el guardia de seguridad del cine. Y tenemos un infiltrado en la ventilación. Si me deja pasar, creo que todavía puedo detenerlo. Oh, 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 por supuesto, pase. Dios, qué guardia tan responsable. Espera, yo soy el guardia del cine. Bueno, igual quería renunciar. Comer está sobrevalorado. Para tips con jargita. A ver, a ver, ¿qué le pongo a mi hamburguesa? ¿Carne vegetal o carne normal? Vegetal, mi amor. Mira, te lo voy a poner fácil. Yo soy el mejor por tres razones. Primero, el sabor. Tengo un equipo de científicos trabajando noche y día para que mi sabor, mi olor, mi color y mi textura sean casi idéntica a la de mi colega aquí presente. ¿Mi colega? Dice... No sé qué hemoglobina vegetal me ponen, pero fíjate que hasta sangro. Viscoso, pero sabroso. Segundo, tu salud. Algunos dirán que soy un alimento súper procesado. Y puede ser. Otros dirán que tengo grasas saturadas en el aceite de coco. Y puede ser. Pero está demostrado que comer mucho a mi colega aquí presente puede causar enfermedad cardiovascular. O sea que en el peor de los casos, yo no soy peor que él para tu salud, papi. Y la tercera razón y la más importante, yo soy... A ver, a ver, ¿qué le puedo...? Che, ¿cuánto es diez más? Tres. No voy a caer en eso, te pensás que soy boludo. Ay, bueno, bueno, está bien. Che, ¿pedimos empanadas? Dale, pedimos una docena. Bueno, dale, pedimos una más por si me quedo con hambre. ¿Cuántas empanadas serían? Doce más uno. Ya te dije, no voy a caer en ese troleo, no soy boludo. Ay, bueno, bueno. Algún día voy a hacer caer a alguien, lo presiento. Mi amor, una preguntita. El doce es nuestro aniversario, ¿no? No, el doce no, el día siguiente. Ah, el catorce. No, el anterior, el catorce. ¿Te pensás que voy a caer? Ay, Dios, me casé con un boludo. Ay, carajo. Algún día, algún día. Papá, me compré la nueva Play, tengo la doce, pero ya quedó vieja. Claro, hijo, ¿cuál es la Play que le sigue a la doce? Eh, la nueva Play, la que salió hace poquito, papá. Sí, la nueva Play, decime el número y te la compro. Es la que le sigue a la doce, papá, la anterior, la catorce. Ah, mejor, mejor la compu, deja. Ay, carajo, algún día, algún día. ¿Eh? ¿Dónde estoy? En el hospital muy grave, le queda poco tiempo de vida. Pero mientras estaba dormido, balbuceaba un número. Quizás sea la clave para salvarlo. ¿Cuál era? Trece, decía el número trece. Entra, mamá, mamá, me crece, qué viejo balón. Eres un niño de diez años y descu... ¿Qué? Se reinició el mundo. Ya sé, tomaré mucho territorio para ser poderoso. Creo que con esta cantidad de territorio es suficiente. ¿Qué? Se reinició el mundo. Ya sé, tomaré mucho territorio. Creo que con esta cantidad de territorio estaré bien. ¿Qué? Se reinició el mundo. Ya sé, tomaré mucho territorio. Bueno, ya con esta cantidad de territorio nadie me podrá vencer. Oye Venezuela, ¿qué crees que estás haciendo? Te estás acercando mucho a mi territorio. Cállate México, que ahora soy muy poderoso, y ya nadie me puede vencer. ¿Quieres que comprobemos a ver si de verdad nadie te puede vencer? O si tan solo es un mito. Yo no quería pelear, pero ahora que tú quieres pelear, no me retractaré, entonces peleemos. O le paran los dos con sus jueguitos, o los que van a terminar siendo anexados son ustedes dos. ¿Qué? Se reinició. ¿Ya estás lista para hacerte cargo de la casa? Sí, señora. Más duro que no te oigo. Sí, señora, sí estoy lista. Empecemos. ¿Y entonces tú piensas estar todo el día acostado sin hacer nada? Excelente. Y puedes terminar diciendo... ¡Y esta puerta me la dejan abierta! ¿Qué quieren comer? Cualquier cosa. No, pero dime algo que te guste. No sé, elige tú. Ah, entonces vamos a comer pizza. Claro, como aquí siempre, tenemos que comer lo que tú quieras. Y... Ay, como mi opinión, no vale en esta casa. Perfecto. Y aquí vas a guardar todas las cosas importantes. Sí, señora. Y recuerda, la chancla siempre será tu mejor aliada. Úsala. Ya estás lista para hacerte cargo de la... Por favor, que no me toque impostor. No, no me puede tocar impostor. Si me toca impostor, soy puto. ¡No! Me encontré un fiambre. Yo sospecho de un que mataste y reportaste vos. Pero bueno, yo voy a cipiar esta. No me acuerdo de cómo se juega esto, ¿eh? Me encontré a Eli, hermano. En comunicación. ¡No! Para mí Urugot mató a Eli y se escabulló. Sí, fui yo. Fui yo. Sí, 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 fui yo. ¿En serio? Ah, lo votan. ¿No van a votarme en serio, boludo? Pará, ustedes son pelotudos. No me votaron, ¿no? Yo te voté. ¡No! ¿Cómo me vas a votar, pelotudo? ¡Pero son estúpidos! ¿La boludo? ¿Sí es el mojo? ¡Pelotudos! ¿Cuándo te dan el Oscar? Por favor, que no me toque impulsor. Papá, iré a casa de Damien a hacer un trabajo. Sé que me estás mintiendo. Muéstrame tu brazo. ¿En serio otra vez, colombismo? Ya hablamos de eso. No tengo ninguna marca más que mis tatuajes. No te mentí. Nunca lo hago. Dani, si viniste. ¿Tuviste que escaparte o algo? No, solo le dije a mi padre que vendría aquí. Y cuando me dijo que no, le grité, déjame ir. Y listo. Tienes que estar bromeando. A ver tu brazo. Nada más que mis tatuajes. No puedo creer que no digas mentiras. Vas a conseguir cualquier trabajo que quieras. Esa es la idea. Bienvenidos a su último día de clases. Los que se graduaron con menos de 10 mentiras tendrán prioridad en entrevistas de trabajo. Muchas felicidades. Bienvenido a la entrevista. ¿Cómo fue tener una vida sin mentiras? Es fácil. Solamente es cuestión de ser un poco... ¡Ah! ¡Ah! Dios, me dolió el cuello. ¿Por qué hay muchas marcas en tu cuello? ¿Qué? Papá, iré... Tipos de personas en el zoológico. El que se la pasa molestando. Eh, mira, ese tigre está bien feo. Ay, se parece a la verruga que tengo en el ombligo. Oye, Carlitos, si fuera tú, no estaría molestando a los animales así. He escuchado que aún así pueden alcanzar a atacarte. Ay, cállate, tú no sabes nada sobre animales. ¿Qué, no ves que están bien entrenados y encerrados? La excursión escolar. Bueno, niños, este es el hipopótamo. Oiga, señor, ese parece un perro. Y tú pareces retrasado, chamaco inverso. Chicos, pongan atención a lo que les están diciendo. Oh, esperen. ¿Dónde está Jorjito? Y así fue, hermano. Me dijo que solo me quería como amigo. El biólogo. Señor, quiero un reembolso. Pero te di la película que me pediste. Yo no te pedí esta madre. Me dijiste que querías la de Juli. ¿Qué es eso? Bueno, te puedo dar otra película. Dámela de Lucas. Mi pito con peluca. No, esta. ¿La tienes? Claro, tengo todas. Ese Luca parece que tiene sida, ¿sabes qué? ¿Qué? Mejor dámela de Monsters. Con gusto. ¿Qué le pasó a Mike Wazowski? Parece un chicharón. Es que es una nueva versión de la película. ¿Sabes qué? ¿Qué? Mejor dámela de Loras. ¡Cuál es la vaca, no puedo ser! La tengo versión live action. ¿Sabes qué? ¿Qué? Chinga tu madre. Sí. Sí. Oye, que oye, Argentina, ¿qué haces? ¡Argentina, para! ¡Argentina! Ahora voy a usar estas tierras que tú creaste para mi propio beneficio y poder compartirlo con todo el mundo sin tu permiso. ¿Ah, sí? Pues, ¿sabes de qué opino? ¿Pero qué pasa? Me has faltado al respeto. Me siento súper ofendido. Pero si solo he puesto cuatro emojis. ¡Silencio! ¡Eres un sinvergüenza! Pobre Argentina. ¡Es en serio! ¡Noticio adecuado!